Hola que tal estáis gente, bienvenidos un día más aquí al canal, yo soy Naida y comenzamos Gente, bienvenidos, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el peor en el día que hayas hecho click en el vídeo Muchísimas gracias por estar por aquí, gente me apetece hacer una competitiva, no competitiva de héroes misteriosos En este caso vamos a utilizar la de los tanques, vamos a ver, es la primera vez que lo utilizo después de que, bueno que lo utilizo, que lo juego mejor dicho Después de haber hecho su cambio, su distinto modo y bueno estamos en este caso en Surabasa, acabamos de entrar Como podéis comprobar, como hemos escuchado también el sonidito Y nada gente, vamos, no, Breaking Ball por Dios, ay no me juzguéis con la bola ahora, por Dios No me juzguéis, vale, soy, uy perdón, soy muy mala con ella, muy 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 mala Vamos a ver Yo he llegado Mierda, no he podido hacerle el, me cago en sus No pasa nada, pasa nada, pasa nada Vale Es control izquierda, si yo le doy El problema es que yo le doy No pasa nada No pasa nada El que desaparezca le reo Porque otra cosa no puedo gente Mi volán Es que no le doy, es que le estoy dando el control izquierdo Vale Bueno, mientras que se queden ahí me da exactamente igual Vale De hecho acaso he hecho, eh Nada, nada, nada Vale Vale Ok Me encanta Acabo de coger un punto He matado a dos personas Vale, vale, vale Tres personas Y estoy haciendo de bolita De hamster Me encanta Me encanta Me encanta Acabo de darle un culazo A A Lucio No pasa nada Gente No pasa nada No pasa nada Tengo tres y una asistencia Tío No lo había hecho desde hace tiempo Vale Este fuera Vale Voy Voy, 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 voy Tío Ni yo me lo creo Lo que estoy haciendo Vale Ni yo me lo creo Estoy controlando A mi querido hamster A mi querida bolita Ni yo me lo estoy creyendo Espérate que me vaya Espérate Que Cúrame Anda Vale 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 Ay me he dejado durmiendo Vale Hay que irse para allá Vale Tío 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 No me lo puedo creer Que la esté manejando Tan bien A mi querida bolita Que no me aclaro Ni para tres Ay Ay que me caigo No se ni lo que acabo de hacer Tío Eh Gente Soy lo más Soy lo más Tío Estoy manejándola Y no se ni como la estoy manejando Tío Si la sigo aguantando Ese yo creo que se ha equivocado Se ha ido Se ha ido Se ha ido No me lo puedo creer He hecho nueve kills Dos asistencias No muerto ninguna vez Con la bola Con mi querida bola La primera vez que juego con ella Después de mucho tiempo También De dos meses Tío Me mola Tengo que aprender a usarla Gente Si os dais cuenta Tengo que aprender bastante A usarla Pero tío Lo hemos hecho Lo hemos hecho Mire bien mi hamster Me encanta Me encanta Y sin embargo Es un euro que me gusta Pero bueno gente Lo vamos a dejar por aquí Estoy súper sorprendida Nos vemos en un próximo vídeo Y si todo 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 Va bien De verdad El martes Nos vemos En stream Vale En la plataforma Morada Abajo está la cajita De información Y en mi pestaña De comunidad También Nos vemos Así que ¡Chao! ¡Chao!